2 orquitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas en este hambre siguen andando y navigan de un mundo que sigue cambiando navegando un mundo que cambia y sigue cambiando hay orquitas, no se cuantos más hay que crecer y partir y volver hacia adelante seguirás vienen milagros, vienen tus salidas hay que partir y construir tu propio futuro hay orquitas, no se cuantos más hay que crecer y partir y volver hacia adelante seguirás vienen milagros, vienen tus salidas hay que partir y construir tu propio futuro oh 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 En dos capullos, bien abrigadas, con sueños nuevos. Solo falta hacer lo necesario en el mundo que está cambiando, tomando sus paredes. Allí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro. Ay, mariposas, no sé cuánto es más, hay que crecer, parte y volver. Así me alente y seguirás, yo soy un milagro. Rompiendo cristalidad, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Ay, mariposas, no sé cuánto es más, hay que crecer, parte y volver. Así me alente y seguirás, yo soy un milagro. Rompiendo cristalidad, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro.